Gracias por ver el video 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 No debía de quererte No debía de quererte Y sin embargo No debía de quererte No debía de quererte No debía de quererte Y puedo pedirle al invierno con unos años Y puedo pedirle a los sueños que te liberar Y puedo pedirle a los sueños que te liberar Y andar arrojando a los sueños que te liberar Oh, Dios, me duele tanto Me duele tanto Y que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé qué decir usar Ay, guna, guna, guna No solo te ba typical No me gusta mucho Y quiero decir, no solo me trobo Noved a los sueños que te liberar Oh, Dios, me duele tanto Te libero con esa pasión Nos dejemos afrontar No te bajes. No te bajes, no te bajes. Music. Music. y Y todo lo que he hecho es por ti La cultura va a ver nada y tanto que se hace Sigue llorando, perdón, perdón Yo, yo, yo voy a llorar por ti Aplausos Amo el amor de los marineros Que vez a mí se van Dejan una promesa No vuelvo nunca más Amo el amor que puede ser eterno Que puede ser frío Amo el amor de los marineros 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 Para el cielo Amo el amor de los marineros 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 Esta es la canción de las noches perdidas, si quieres te la cambio por un rato en tu cama. Y hierve como el ruedo en tardes de corrida, va como los besos en los telegramas y tiene nombre de mujer. Como la libertad, como la nieve, los fugitivos del bebé cogen su maldición y se la ven. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.